...un proyecto que firman varios senadores porque coincidíamos de que era necesario aumentar las categorías, los montos de las categorías y a ver si podíamos congelar los aportes respectivos para, bueno, de alguna manera paliar la dificultad que ejerció la pandemia y la cuestión económica. Simplemente hacerle una pregunta al funcionario y agradeciendo su presencia, a Juan Luis, gracias por estar. Yo también en ese proyecto planteaba la posibilidad de cambiar el índice de actualización, si ellos no creen conveniente analizarlo en algún momento a esto. Y la otra cosa, presidente, porque me comprometí a hacerlo, quiero transmitirle, en el día de ayer los equipos técnicos nuestros se reunieron con los integrantes de monotributistas asociados y ellos plantean la posibilidad de ampliar este congelamiento hasta diciembre del 2021 en vez de que sea hasta junio y la posibilidad de recibir un subsidio a aquellos que no recibieron ayuda en la emergencia. Simplemente quiero hacer este planteo porque, bueno, nos juntamos ayer, nos escribieron para ver si podíamos atenderlo, lo atendimos, me comprometí a hacer esta propuesta que me dijeron que lo haga. Simplemente esto. Gracias, presidente. Gracias, estimado Julián Ruiz. Bueno, gracias, senador. Antes de que Julián...